Si no encontramos información, si no sabemos nada del avión, la investigación va a quedar paralizada. Eso es lo que está diciendo en estos momentos en su página el periodista San Belis, quien entrevistamos nosotros hace un par de horas en el lugar de trabajo donde se están llevando adelante estas investigaciones y que ahora nos da a conocer este comunicado de la División de Investigaciones de Accidentes Aéreos. Si no encontramos el avión, la investigación quedará paralizada. En su último comunicado, este organismo dijo que van a seguir reuniendo toda la información disponible para llevar adelante una investigación adecuada y completa. Y que están trabajando entre las autoridades de Gran Bretaña, Bureau de Enquête de Francia y también las autoridades de investigación de accidentes de aviación civil en Argentina. Es decir, tres países vinculados a este jugador y están involucrados directamente en la búsqueda. Sin embargo, si no encontramos el avión, el rango de la investigación se verá limitado y es probable que la investigación termine siendo obstaculizada. Esto es lo que dice la policía. Una policía que trabajaba con cuatro hipótesis, pero atención porque la cadena Sky News británica decía que la policía estaba hasta ese momento, hasta el momento del comunicado, priorizando la teoría de que Emiliano Sala y el piloto hubieran podido llegar a usar la balsa salvavidas. La búsqueda se había reanudado para buscar a este jugador argentino. Y están trabajando, estaban trabajando por lo menos hasta hace algunos minutos con la teoría de que habrían podido llegar a una balsa salvavidas. El avión desapareció de los radares sobre el canal de La Mancha y la policía de Guensi estaba contemplando estas cuatro posibilidades que mencionábamos desde el principio, pero no descartaban la hipótesis de que hubiera podido llegar a una balsa y lo último que habíamos sabido es que estaban yendo hacia un punto de observación en una playa de la zona. Pepe, vamos a repasar las cuatro hipótesis de las que estamos hablando desde muy temprano. Hay cuatro hipótesis que se manejan de lo que pudo haber pasado con este avión que reiteramos llevaba al jugador Emiliano Sala. También estamos en vivo en Santa Fe, en el lugar en donde nació Emiliano. Aterrizaron en otro lugar pero todavía no hicieron contacto, es una de las hipótesis. Esta es la primera con la que están trabajando, la segunda que pudieron aterrizar en el agua, es decir, pudieron acuatizar, que fueron recogidos por un barco pero aún no hicieron contacto. La verdad es que esto es altamente improbable. La tercera hipótesis, aterrizaron en el agua y se encuentran en la balsa salvavidas que estaba a bordo del avión. Esto es lo que está diciendo la cadena Sky News, que la policía está priorizando en el momento de llevar adelante la investigación. Pero claro, con el correr de las horas y no aparece, todo esto podría quedar en la nada, Roxy. El avión rompió en contacto con el agua dejándolos en el mar. En ese caso las posibilidades de supervivencia son mínimas y esto nos decía también el periodista Sam Bellis que habíamos entrevistado, porque la temperatura del agua en este momento es de 9 grados y podría haber sido todavía más fría, hasta un grado menos, en el momento en que se habría producido este accidente. Gracias.